¡Hola! Bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta Alemania. ¡Acompáñanos! La oportunidad de trabajar en los campos mejor remunerados de Alemania. En este podcast queremos contarte un poco sobre las posibilidades financieras que tienes para desempeñarte en Alemania. Por esta razón queremos que tengas en cuenta cuáles son las profesiones mejor remuneradas en el país para que veas las oportunidades que tienes para desempeñarte laboralmente. Desde Vive y Disfruta Alemania evaluamos cada uno de los espacios que necesitas conocer para que tu visita al país sea la más satisfactoria y exitosa posible. Desde asesorías migratorias siempre te recalcamos que la mejor manera en la que te vas a desarrollar con éxito en Alemania, tanto en el campo laboral y académico, es teniendo un buen dominio del idioma. Este dominio del idioma te va a permitir que cualquier profesión que hayas estudiado o que planees estudiar te brinde posibilidades para que el desarrollo que vayas a tener en Alemania sea completamente exitoso. Acerca de cómo puedes aprender el alemán, te hicimos un podcast específico para esto que te invitamos a escuchar. Bueno, sin embargo, existen ciertas profesiones específicas que en Alemania tienen una mejor salida económica debido a la gran demanda que éstas tienen y también al gran financiamiento que el gobierno ofrece en ciertas áreas de desarrollo. Además de esto, en este podcast te vamos a contar cuáles profesiones y cuáles trabajos que no son tan convencionales son bien remunerados en Alemania y que pueden ser ideales para extranjeros que quieren aplicar a ellos. Bueno, vamos a hablar de las ingenierías. Las áreas de Masjord desarrollo en Alemania y de mejor remuneración se encuentran precisamente en este campo, principalmente en las ingenierías químicas, mecánicas, electrónicas y, por supuesto, ingenierías de sistemas. Estas carreras son bien remuneradas debido a la gran demanda que éstas tienen en el campo laboral. Además de que estas carreras de estudio aportan al desarrollo de nuevas tecnologías, al avance en el campo científico y, pues, en realidad son solicitadas en industrias como la automotriz, que son, pues, la base económica de Alemania. Como ya lo hemos hablado en otros episodios de este podcast, si no has escuchado el episodio del que me estoy refiriendo, te invitamos a escuchar el que está relacionado con Stuttgart, que es conocida como la ciudad de los autos. Sin embargo, pues, estas profesiones varían su salario dependiendo del nivel de experiencia y de la responsabilidad que llegues a tener en el cargo en el cual te vas a desempeñar. Por otra parte, está el área de la medicina, en donde encontramos una gran oportunidad de empleo si eres extranjero, ya que, pues, es un área en la que trabajan más de 50.000 médicos extranjeros, lo que permite que puedas encontrar oportunidades laborales en este país. Además de esto, el área de la medicina es una de las mejores pagadas en Alemania, ya que cuenta con escasez de médicos en zonas rurales y para cargos de enfermería en realidad existe poco personal calificado. Sin embargo, pues, el gobierno alemán invierte significativamente en el campo de la salud, haciendo que esta área sea viable para trabajar y sea remunerada de excelente manera común, pues, como ya lo hemos dicho. Bueno, pues, otra de las áreas está relacionada con el cuidado de personas mayores, porque en Alemania encontramos que el envejecimiento de la población nativa puede llegar a ser alarmante en realidad. Sin embargo, pues, los migrantes han hecho que los índices del envejecimiento de la población se frenen un poco. De esta manera, la labor de cuidar a personas mayores se ha convertido en los últimos años en un trabajo necesario en el cual los ciudadanos extranjeros han logrado desarrollarse. Esta labor no es estudiada en una carrera universitaria, sin embargo, hay que tener, pues, algunos principios básicos de medicina y saber cómo tratar y cuidar a los adultos mayores. Esta profesión, sin ser estudiada en una universidad, ofrece excelente remuneración económica. Ahora, pues, queremos hablar de la profesión de los cocineros. Esta profesión en Alemania es bien remunerada, ya que en toda la, pues, el área de la comida están bien cualificados los cocineros, generando así una gran demanda de los puestos de trabajo y que los salarios de estos sean bastante altos en comparación, pues, a otros países. En Alemania, pues, se buscan cocineros extranjeros que traigan de sus países natales toda la cultura culinaria para aportar y llenar de diversidad las mesas alemanas. Por esto, ser cocinero es una gran oportunidad para desarrollarse en Alemania haciendo, en realidad, lo que te gusta. Y, bueno, ya que conoces esto, o sea, cuáles son las profesiones mejor remuneradas de Alemania, queremos que nos cuentes de cuál te gustaría ser parte y también queremos que sepas que en asesorías migratorias estamos siempre dispuestos a acompañarte en todos tus procesos para hacer esto realidad, para que puedas ir a Alemania y trabajar en el área que más te guste. Esperamos que te haya gustado este podcast y que haya sido una motivación más para que visites este maravilloso país. Cuéntanos si tienes algún aporte, si hay un tema del que te gustaría que habláramos en nuestros podcasts. Te invitamos también a nuestras redes sociales en donde estamos constantemente publicando información de calidad para tanto de la cultura de Alemania como de los procesos de migración. Nos vemos en la próxima ocasión.